El alcalde del municipio de Pueblo Bello, Danilo Duque Barón, continúa con las ayudas humanitarias. Recientemente indígenas aroacos recibieron 400 mercados. La personería de Pueblo Bello acompañó este proceso para garantizar su transparencia. Es de anotar que hasta la fecha, la administración municipal ha entregado en total mil mercados, beneficiando a corregimientos ancestrales como Nabucímaque, entre otros. Buenos días a todos, dándoles la cordial bienvenida, agradeciendo a ustedes por estar aquí. El compromiso que tiene la administración del municipio de Pueblo Bello es poder hacer llegar las ayudas a cada uno de los sectores, solicitando la previa consulta a los entes de control para que nos manifestaran la viabilidad de hacer entregas a la organización indígena. Efectivamente, nos damos parte positiva. Muy bien, entonces ahí está lo que tiene que contener cada mercado. Y para mayor constancia, pues, firmamos los que intervenimos con ellos. Con la corresponsabilidad de nosotros como administración municipal, que las ayudas que lleguen del gobierno nacional serán entregadas de gobierno a gobierno, entre el municipio de Pueblo Bello y la organización indígena, en cabeza del señor Cabildo, gobernador de la Sierra Nezana.